hola chicos bienvenidos de nuevo la para farmacia en casa hoy os hablo desde casa sobre un tema muy recurrente los ronquidos hay un problema a veces que la persona que ronca no duerme ni descansa y además la persona que está al lado tampoco duerme ni descansa y eso hace que los dos se levanten cansados malhumorados y además el que ronca con sentimiento de culpabilidad de algo de lo que en el fondo no es culpable pero así se vive las mañanas no empiezan demasiado bien por eso dormax ha sacado ahora dormax silencio son unas ampollitas bebibles que se toman aproximadamente una hora antes de dormir y contienen melatonina para ayudar a conciliar el sueño pasiflora llama pola de california para mantener ese sueño durante toda la noche y extracto de jengibre y otras sustancias para humedificar el sistema respiratorio y evitar los ronquidos con lo cual dormimos y dejamos dormir muy importante al tomarlas hay que irse a la cama no hay que quedarse viviendo la tele ni jugando con el móvil ni mirando la tablet de acuerdo espero que estos consejos os sirvan os ayuden y cualquier cosa ya sabéis nos vemos o desde la farmacia o desde casa pero siempre en la para farmacia en casa un besito